¿Qué pasa si la gente puede aprovechar? La fórmula aquí es salir a fiscalizar el precio, el comercio que venda por sobre 16 pesos, precio demostrador, hay que labrar un acta de constatación y girarla a la Secretaría de Comercio Interior. Nosotros vamos a hacer la imputación, nosotros vamos a seguir el trámite administrativo hasta la efectiva sanción de ese comercio, pero hay que salir a controlar. Claro, independientemente de eso, yo le digo esto públicamente, a través de los distintos medios lo he dicho, de que el programa va a continuar. Claro, si a mí la semana que viene o la otra me llama el municipio y me dice, mire, efectivamente, formalizamos el pedido, ya sea vía mail o a través de un escrito por mesa de entrada, nosotros con mucho gusto lo ponemos en la grilla, en el cronograma a la localidad y vamos a seguir viniendo. Independientemente de eso, si la gente me sigue llamando, reclamando sobre precios, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque es una obligación nuestra como Estado darle respuesta a toda esta gente que usted ve aquí. Somos, creo, la única provincia que viene sancionando con multas que superan, o mejor dicho, tienen un piso de 15.000 y un techo de 50.000 pesos. De manera que las sanciones no son pequeñas. Y le decía, que cuando usted justamente estaba hablando del tema, de que esto se da prácticamente en todo el país. Entonces, ¿qué es lo que hizo la provincia del Chaco allí por el 2008, a fines? Comenzó con este programa, Garrafas para Todos, para combatir el sobreprecio. ¿Cuál es la forma de combatir el sobreprecio? Me llaman los ciudadanos y me dicen, mire, nosotros aquí estamos pagando 40, 45 pesos, queremos que haga algo el Estado. Porque desde el municipio o no se hace o es muy poco lo que se hace. Y nosotros venimos con el programa, como hemos ido a tantas localidades. Y saber de que una sanción de la Secretaría de Comercio Interior no va a ser inferior a los montos que acabo de mencionarle. Yo lo lamento profundamente en el alma. Pero cuando hablamos, por allí, viste vos, que se habla de la inflación. Y se dice, ¿cómo se genera la inflación? Esa es una forma de generar la inflación. Especulando de esa manera. Si el comercio me dice a mí, o le dice a usted como periodista, mire, yo vendo a 45 porque el distribuidor me deja a 30. Perfecto, presente la factura. El comerciante en una de esas le dice, no, pero no me deja factura. Bueno, pero si no le deja factura, si no le deja factura, estamos siendo cómplices de un hecho delictivo. Porque hay una cuestión de por medio de orden pública que dice que le debe facturar y si no, usted le debe exigir la factura. Y estamos en los últimos detalles. Queremos dejar pasar todas estas cuestiones que lamentablemente no queremos que se piense que por ahí fue una estrategia política. No, porque esto no tiene nada que ver con la política partidaria, esta es la política del consumidor. A ver si nos entendemos de una vez por todas. Vamos a firmar un convenio similar, nada más que, digamos, no tan abarcativo como lo es con el municipio, pero sí en algunos sentidos muy interesante, muy importante, porque le queremos dar una trascendencia a lo que es educación para el consumo que no se le está dando en esta zona. Y queremos dársela, porque nuestros niños, sus hijos, sus futuros nietos y los míos, y de aquellos que nos están viendo, se merecen tener en sus aulas educación para el consumo. Porque es una materia que ya está dentro de la currícula, de lo que es educación en la provincia del Chaco. De manera que, y del eje transversal, de manera que es importante que les llegue y lo vamos a hacer a través de las ONG.